Música ¿Italianos? Sí Música ¿Italianos? 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 Así las cosas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra performance Hola a todos Nos presentamos Nos hacemos parte de un collectivo Feminista, artistico, musical Hispano-américa Que se llama La Tribu Nos vamos Commemorar hoy L'assassinamiento sistémático de Plusieurs líderes sociales en Colombia C'est por eso que nos invitamos Todos y todos a venir A vous approcher Para que nos puissions Performer con ustedes Bien, gracias Bravo En mi tierra querida Esto sucedió, señores Estaba llorando un pueblo Lamentando sus dolores Ay, porque será, porque será Que a mi pueblo nos encallar Ay, porque será, porque será Que a mi pueblo nos encallar Por que será, porque será Que a mi pueblo nos encallar Bueno, acá seguimos con todos estos colombianos que están haciendo parte de esta manifestación que se convocó política y cultural en contra del mandato de Duque durante estos dos años y me encuentro con el señor Jorge Parra. Jorge, un placer tenerte en este espacio, quiero saber que te motivó a venir hoy acá a ser parte de esta movilización. El evento está concebido como una protesta enérgica contra los dos años de la nefasta administración de Iván Duque y el grupo, pues el partido de extrema derecha colombiana del Centro Democrático y todos sus, digamos todas las, el retroceso en términos generales con relación al acuerdo de paz, el asesinato de líderes Que ya van en 970 desde la firma de los acuerdos de paz, un recrudecimiento de la violencia, estamos cada vez más... Tenemos cada vez más claro las alianzas del gobierno de turno con el paramilitarismo y el narcotráfico, se han visto una cantidad de situaciones impresionantemente escandalosas donde ya resulta evidente que estamos gobernados en Colombia por una mafia narco paramilitar de un nivel de corrupción sin precedentes en la historia de Colombia. Y además también en cierta forma festejamos hoy la posición de la Corte Suprema de Justicia, la esperanza que nos da desde el punto de vista de que puede haber justicia en Colombia a pesar de la democracia tan resentida que tenemos. Jorge, bienvenido a este espacio, quiero saber que te motivó a venir hoy acá. Había que participar en un motivo tan importante como es esta convocatoria de reunirnos, de expresar lo que podemos decir de dos años de gobierno de Duque, que ha sido un gobierno totalmente inexto, un gobierno manipulado, un gobierno de títere. El pueblo colombiano está en una situación muy difícil en estos momentos con la curva del COVID creciendo a lo máximo y con una situación de miseria, pobreza porque la gente no tiene trabajo, no tiene posibilidad de sostener la familia. Tienen que salir a la calle porque la economía, nuestro país el 65% es una economía informal, una economía del rey, una situación bastante dura para Colombia. Y con un gobierno tan anacrónico, tan falta de visión, tan de baja estima, de bajo interés humano por el colombiano, solo le interesa seguir acumulando dinero con sus negocios, con sus jefes, el narco paramilitarismo, que es bastante rentable en Colombia. ¿Qué te movió a ser parte de esta actividad en el día de hoy? Ser parte integrante de esa Colombia que está silenciada, que está callada por la metralla, por la pistola, por la ofensa, por la comunicación, por el temor, por el miedo. Aquí tenemos, hay que reconocerlo al mil por mil, ese valor de poder decir al grito, por denunciar, de decir con todo respeto, hijo de puta, qué pena. Pero es que en la comunicación social de eso es lo que nos da fruto y nos da vida. De que día a día somos más para denunciar lo que pasa. Y a falta de una voz femenina, tengo conmigo a Jessica. Quiero saber si tú fuiste una de las promotoras de la convocación a esta manifestación. Una de las primeras cosas que nos convoca la actividad de hoy, 7 de agosto, es que Jorge Londoño, que es exgerente de EPM Empresas Públicas de Medellín, él fue nominado, o es posible que sea el nuevo embajador de Colombia acá en Canadá. Entonces, esa es una de las cosas que nos rompe y que nos dice, hey, qué es lo que está pasando. Entonces, como grupo internacional, nos vemos en la obligación de hacer la actividad de hoy, que no es la primera. También hemos hecho varias actividades, convocamos a la gente, es decir, no hay una orientación de ningún partido específico, pero toda la gente que sepa que Colombia necesita un cambio estructural dentro de su espacio económico, político, social. sabe que puede venir a amellar, a trabajar con nosotros y nosotros. Entonces, bueno, soy una de las organizadoras, convocamos a la gente, pensamos que el 7 de agosto era una fecha importante para hacerla simbólica. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.